sale a la luz nueva información sobre los diálogos de noruega delegación presentó la renuncia de maduro en barbados noruega no había querido que se divulgará nada de los diálogos en barbados entre la oposición y el oficialismo pero se supo que la delegación de maduro habría aceptado la renuncia de éste para unas elecciones pero no fue la delegación quien se echó para atrás sino la cúpula cubana que le pidió a maduro suspender la negociación y tiene sentido si maduro había dicho que nadie lo habría hecho salir de esa negociación y que nunca se iba a salir de la mesa pero cuando eeuu sancionó a todo el régimen muchos se volcaron hacia maduro piénsenlo maduro renunciaba en un diálogo para salir sin que fuese perseguido con garantías y demás tratos pero los delegados lo veían bien pues el reemplazo para ellos sería un candidato del peso y le darían oportunidad a otro es por eso que se habría aceptado la renuncia en los diálogos pero cuando la cúpula cubana se entera de eso dicen se salva maduro pero nosotros no entonces no dejaremos que eso pase presionaron a maduro para que suspendiera las negociaciones organizadas por oslo noruega el segundo vicepresidente de la asamblea nacional estalin gonzález afirmó que el oficialismo suspendió el diálogo con la oposición de marvados por miedo al cambio cuando ya había una renuncia en la mesa gonzález lideraba la delegación opositora en los encuentros con el oficialismo este afirmó que el chavismo suspendió las conversaciones porque tienen miedo al cambio pues ya habían entrado en aguas profundas había una propuesta en mesa la renuncia de maduro para hacer unas elecciones y eso ya era un rumor muy escuchado no se quiso profundizar más en la información por respeto a que noruega todavía pide que no se conversen sobre los asuntos los opositores van a estar donde tengan que estar para que en el marco de la constitución se busque un acuerdo que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos qué significa esto que podría haber una división en el oficialismo de quienes quieren la renuncia de maduro y hacer unas elecciones y los que no de ser así la oposición podría realizar negociaciones con la parte que quiere que maduro renuncie pero aún es muy complicado porque para eso esa parte debe tener el control militar para garantizar la transición cree usted que eso es lo que se pueda dar díganos usted qué opina sus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal